El despliegue se llevó a cabo tras el anuncio de la operación de petróleos mexicanos. El despliegue se llevó a cabo tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de su plan contra el robo de combustibles. Los soldados vigilan cada uno de los accesos y salidas de la refinería. AMLO presenta plan para combatir robo de hidrocarburos en Pemex. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves el plan del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica la fuga de dinero público. López Obrador subrayó que se trata de un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Con información de Foro TV, en cinco días AMLO reduce en 55% el robo de combustible a Pemex. Andrés Manuel López Obrador, ejército, petróleos mexicanos, Pemex, refinería.